Las 6 claves de un entrenamiento completo Para decir que una sesión de entrenamiento está completa se tienen que tener en cuenta 6 cosas En primer lugar, la entrada en calor tener una buena entrada en calor antes del trabajo principal Después, por supuesto, el ejercicio principal de nuestro plan de entrenamiento lo que nos toca hacer ese día En tercer término, la elongación Después de entrenar, una buena elongación para recuperarse para estirar bien, para evitar lesiones y dolores musculares En cuarto lugar, la hidratación Antes, a veces durante y después de entrenar La hidratación es clave La alimentación El combustible que necesita la máquina para funcionar Una buena dieta supervisada por un nutricionista Y finalmente, la sexta parte, el descanso Mucha gente cree que el descanso no es parte del entrenamiento Pero hasta que no se termine de recuperar el cuerpo no se puede decir que el entrenamiento está perfecto No se puede decir que el descanso no es parte del entrenamiento No se puede decir que el descanso no es parte del entrenamiento